Ricardo Y el tornillo han de brillar como luz Ajustales el vendaje No le mezquines la cama Púntale bien el masaje Ancas, paleta y riñón Y si andan de manos tiernas Cuidado con la sobrecaña Las cuerdas por donde encañan Ranilla, vaso y garrón Vigilame a los peoncitos Y en las mañanas de apronte Dale a chafa que los monte Y acomodate el reloj Que alijerao por tu mano En las primeras partidas Allí no mas de salida Bajarán cuarenta y dos después Búscale una corta Si no mil cuatro la milla Que al cerrar la ventanilla Cuando alce el reo el clamor En un final de emociones De pingos y chaquetillas Allí estarán mis colores Al tope del mar recador Mi gloria es el ser burrero Tener un cursan de escudo Será porque de muy tierno Me hice a la buena de Dios Que allá por el año treinta En los asaus de Beraza Canté mis primeras basas Frente a la puerta de un box Tardecitas estuderas De San Isidro y Palermo Si no las vivo Si no las vivo me enfermo Por eso grito en salud Ricardo prepara el mate Y alguna copita fuerte Que pa' relojear mi suerte Voy a caer Voy a caer